Con el permiso de la presidencia, diputadas y diputados, después de la exacta y extensa exposición de la licenciada Elizabeth Alcántar Cruz de la Fiscalía General de la República, de verdad, qué sinvergüenza los del PAN y también los del PRI. Es impresionante cómo la oposición y principalmente el grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional defienden a capa y espada al actual gobernador de Tamaulipas. Es sorprendente cómo la mezquindad y el cinismo de ese grupo parlamentario sigue siendo pilar de su actuar legislativo. Generan duda y desconfianza las palabras vertidas por sus integrantes, mismos que se niegan en ver que el gobernador de Tamaulipas es un presunto delincuente. Es un defraudador al que no sólo se le acusa de evasión fiscal, sino también de ser integrante de la delincuencia organizada y operador de recursos de procedencia ilícita, aunque aquí, en el expediente, se hayan realizado diversos desgloses. Y no es, como dice el licenciado Aguilar Cíncer, que está haciendo su chamba como abogado del diablo. Ya la abogada en la réplica le hizo la precisión respecto a la naturaleza de este genuino procedimiento. Ya basta, compañeras y compañeros. Déjense de defender a este presunto infractor de la ley. Nosotros ya no formaremos, nunca hemos formado parte y no vamos a formar parte de la mafia del poder, de los grupos abusivos que se enriquecieron a costa del pueblo mexicano. Les pido, les sugiero a las y los integrantes del Partido Acción Nacional, darle una lectura rápida a las manifestaciones expuestas por las autoridades en el procedimiento de desafuero que nos concierne, mismas que se plasman legalmente en el dictamen. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señala que el actual gobernador de Tamaulipas y sus familiares tienen un patrimonio acumulado de diversos bienes con un valor aproximado de más de 228 millones de pesos. A esto hay que añadirle las numerosas notas periodísticas, el escándalo en que se ha señalado a Aloy acusado como operador de distintos cárteles del narcotráfico. No olvidemos que este, cuando fue senador de la República, fue señalado en reiteradas ocasiones por pertenecer y gestionar al cártel del Golfo. Sin embargo, como en esos años gobernaba la mafia del poder, la corrupción, la impunidad y la negligencia, el entonces senador no era perseguido y se sentía en libertad de abusar de su fuero constitucional para cometer ilícitos. Les informo que este tipo de situaciones han llegado a su fin. Aquí no se va a proteger a ningún delincuente. En esta cuarta transformación y sobre todo en esta legislatura, no habrá cabida para solapar las actuaciones ilegales de gobernantes e integrantes de la delincuencia organizada. También, los aliados del gobernador olvidan que mientras era diputado federal e integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, medios de comunicación nacionales lo señalaron de cobrar cuotas a los importadores de textiles tamaulipecos. No está de más señalar que tal y como lo manifestó la Fiscalía General de la República, el acusado cuenta con diversas empresas con las que posiblemente estaría blanqueando dinero proveniente de actividades ilícitas, dinero que como están las cosas probablemente provengan de acciones ilegales. Es inadmisible y deplorable que ustedes, aún con toda esta información y como representantes populares, separen en esta soberanía y defiendan a un extorsionador, a un defraudador fiscal y a un aliado del narcotráfico. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario de Morena no vamos a formar parte de eso. No seremos cómplices de las viejas prácticas del periodo neoliberal, donde los intereses monetarios eran más importantes que los intereses sociales y la impartición de justicia. El ahora acusado Francisco García Cabeza de Vaca se debe retirar el fuero constitucional y así abrir paso a las persecuciones e investigación de los delitos que se le atribuyen. También quiero manifestar que el que nada debe, nada teme. Es mucho el alboroto respecto a una línea de impunidad que existe entre quien es gobernante y un ciudadano común. Si este fuese un asunto político para quitar en su momento, cuando ocurrió, con el caso de Andrés Manuel López Obrador, porque lo quieren homologar, ¿por qué no está aquí el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, hubiera venido? Que no es una blanca paloma, porque Andrés Manuel López Obrador vino, se defendió y con la frente muy en alto asumió con dignidad lo evidente, la consigna del viejo régimen para que 13 años después el pueblo le concediera el honor de ser presidente de México. ¡Qué vergüenza! Ahora, fíjense nada más, hasta dónde llega su cinismo, el de los panistas, hasta de Andrés Manuel López Obrador se quieren agarrar, ¿sí? ¡Ah! ¡Le hablan, presidenta! Permítame un momento, diputado Cayetano García. ¿Con qué objeto, diputado Montalvo Luna? Diputada, gracias, si por su conducto el orador me puede aceptar una pregunta. Diputado Cayetano García, ¿acepto una pregunta del diputado Montalvo? Es lo que me lo estaba yo esperando. Gracias, adelante. Adelante, diputado. Es que te vas de corridillo, diputado. Gracias, diputada Sauri. Diputado Orador, le voy a comentar y le voy a hacer la pregunta con relación a Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes. Por cierto, una compañera diputada de este mismo estado ha venido a defender con punto honor al gobernador Cabeza de Bac. Le voy a decir por cuáles delitos fue detenido, encarcelado y se le sigue un proceso que para su suerte tiene amparos correspondientes. Luis Armando Reynoso Femat, exgobernador de Aguascalientes. Los delitos imputados van desde peculado, defraudación fiscal y ejercicio indebido del servicio público, enfrentando varias acusaciones a la vez. En 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó su culpabilidad en el delito de malversación de fondos públicos. ¿A qué se le parece esta práctica cotidiana de los gobernadores panistas? Gracias. Adelante, diputado Cayetano García. Muchas gracias por la pregunta, compañero Montalvo. Procedo a responder, presidente Sauri. Tamaulipas es vergonzosamente el edén de la violación absoluta del Estado de Derecho y es el edén de la impunidad. Has descrito tal y como son los hechos en el Estado de Tamaulipas. Pero el asunto de la impunidad, compañero Montalvo, tiene que ver en la forma en cómo el poder político se protege en Tamaulipas. ¿De qué manera, si observamos la mecánica de los hechos, han ocurrido violaciones absolutas a los derechos humanos en el Estado de Tamaulipas? Y te doy dos datos. Por ejemplo, durante los primeros dos años de la administración del gobernador Cabeza de Vaca, la tasa de homicidios de cada 100 mil habitantes creció de 16.84 en 2016 a 18.31 en 2019. El feminicidio creció prácticamente en un 80% pasando de 0.06 en 2016 a 0.87 en 2019. Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de denuncias de personas desaparecidas. Del 1 de diciembre al 31 de ese mismo mes de 2020 se han emitido 1.287 reportes. El 22 de enero se encontraron o fueron encontrados calcinados y asesinados 16 migrantes guatemaltecos en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Los migrantes fueron asesinados por 12 policías del grupo de élite EOPES. Con estos datos, ¿cómo se atreven a venir aquí presentando sólo argumentos de carácter político para ensuciar este procedimiento que cumple con todas las formalidades legales para llevarse a cabo en completo ejercicio de nuestra soberanía? Cuando hablo de impunidad, hablo de cómo la derecha retuerce la ley. Pidieron que se leyera el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo, que en su parte, infine, como decimos los abogados, dice Pero en este supuesto la declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. Y dicen, es que esto se va a resolver en Tamaulipas. ¿Y nosotros qué? ¿Y la Constitución qué? ¿Estamos pintados? Se va a resolver aquí. El tema del desafuero para todos los efectos legales conducentes del ejercicio de la acción penal y la ejecución de órdenes de aprehensión por parte de la Fiscalía General de la República. ¿Qué? ¿O qué? Cuando desaforaron al presidente Andrés Manuel López Obrador dijeron, aquí no se resuelve, que lo resuelva la Ciudad de México, la Asamblea o como hubiera correspondido. No. Entonces ahora ya le están buscando recovecos a la ley. ¿Para qué? Para eso que te estoy diciendo, para la impunidad. Y si no, miren, les voy a dar un dato, a ustedes que les gustan tanto los datos. Miren, la fuente es el Centro Noticias Tamaulipas. Y está diciendo aquí, promueve congreso local, controversia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación por desafuero del gobernador. Y dice nada más que chulada jurídica. Todavía ni resuelve esta soberanía, pero ellos ya están cubriendo con un manto de impunidad en Tamaulipas al gobernador que va a ser desaforado. ¿Cómo explican esto? Es así como trabajan con sus sesudos despachos. Por eso me he referido varias veces a este tema. Revisemos la mecánica de los hechos. ¿Cómo se dan de manera sistemática? Con impugnaciones aquí a las leyes que nosotros aprobamos. Igual con la ley de la industria eléctrica, por ejemplo. Y echan a andar los organismos autónomos cuando las resoluciones que nosotros tomamos aquí afectan intereses de empresarios. Es así como se cobijan. Por eso es que urge la refundación del Poder Judicial, de la Federación y de las entidades federativas, y las Fiscalías Generales de la República y de las entidades federativas. A eso me estoy refiriendo porque fueron conformadas con el viejo régimen. ¿Cómo van a explicar que dice aquí que según la nota de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aún y cuando no se ha votado ante el Pleno, el Congreso local promovió una controversia constitucional en la Suprema Corte contra la Cámara de Diputados por el proceso de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. De acuerdo con la información del Universal, el documento se encuentra fechado el 30 de abril de 2021 con hora 8.49 de la mañana, con remitente de la diputada local del PAN, Patricia Marta Patricia Palacios Corral. Es decir, si tanto respetan a los poderes, si tanto respetan la ley, ¿por qué no se esperan a que resolvamos? ¿Por qué no se esperan a conocer los resolutivos? A ver, hablen. No me van a preguntar de esto que estoy diciendo con confianza. O sea, ¿de qué se trata? Eso se llama impunidad. Es una manera de triquiñuelas, de entorpecer procedimientos legales como este, a todas luces, frente a la nación, como reptiles en la noche, se desplazan y promueven sus recursos, mientras allá, nosotros por acá, en lo oscurito, maniobramos para evitar que se ejecute en términos de la justicia un procedimiento legal. Ya habían empezado antes con una reforma o un acuerdo que sacaron en el Congreso de Tamaulipas. No iba a prosperar porque tienen sus contactos adentro de los tribunales. Entonces, desistieron, pero le buscan el modo. A ver, míralos, están viendo sus celulares, parece que nadie les habla, se hacen como el tío Lolo. Éntrenle, pregunten, justifiquen, argumenten, aleguen. ¿Por qué no dicen nada? Los estamos exhibiendo que no les corresponde. No voy a aludir a nadie. Que vengan de allá para acá. No, no, te voy a aludir aunque quieras. No, no soy miedoso. No andas de miedoso. Adelante, valiente diputado, pregúntame. Tienes toda tu legítima determinación para preguntar. Pero no lo haces. Porque si me preguntas, voy a argumentar y vas a perder el debate. Te lo anticipo. Porque este no es un asunto, no es un asunto político, es un asunto jurídico. Se los advertí ayer. Se los advertimos ayer. Les dijimos, si van a venir aquí con argumentos políticos, flaco favor, le van a hacer el gobernador de Tamaulipas. Flaco favor, ha de decir el gobernador. Pues el único que presentó argumentos jurídicos fue su abogado. Y eso me dio. así, pero aquí, ha de decir el gobernador, no me ayuden comadres, no me ayuden compadres, cuando tienen la tribuna más alta de representación, presenten argumentos legales. Esto, compañero diputado, también tiene que ver, no nada más, con el PAN, con el Congreso del Estado de Tamaulipas. tiene que ver también con lo aberrante del argumento que vino aquí a sustentar el PRI. Eso sí es un asunto electoral, porque van en alianza y nos la quieren cargar a nosotros. ¿Cómo explicar que no hay urgencia? Piense nada más, compañeras y compañeros, que el delito no prescribe y que se puede ejecutar hasta el 2022. 2019, mientras que el gobernador siga en funciones, porque no es grave y dicen respetar el Estado de Derecho, el Imperio de la Ley. ¿Cómo? Eso también es impunidad, con razón estábamos así, se hacían una, no me extraña, terminaron aliándose, se quitaron la máscara y quedan al final aquí exhibidos como cómplices. El desahogo de pruebas corresponde a un juez para que este haga su trabajo, nosotros debemos de quitar esa inmunidad, debemos de quitar el fuero, debemos quitar esa línea que le impide a los órganos de la justicia, de procuración e impartición de justicia, llevar a cabo sus acciones de carácter legal. Tampoco me van a preguntar los del PRI, con confianza, no, pues no, es que está más que claro, ¿cómo presentar argumentos de esta naturaleza para solapar a un gobernador? Espérense, dicen, no lo lleven ahorita a la justicia, que termine ya después, ah, pero en otros casos se exigen que se actúe pronto y en otros casos pues la ley nos obliga a cumplir tiempos, aquí ya se cumplieron los tiempos, está revestido de absoluta legalidad el acto. Entonces, cuando hacen estos argumentos, no son más que argumentos cínicos e hipócritas. hasta de Andrés Manuel se quieren agarrar, del presidente de México, del político, del dirigente y luchador social más consecuente de nuestro tiempo y de tiempo atrás. Que a ustedes y a mí nos juzgue la historia, eso dijo aquí ese dirigente y conductor de los destinos de la patria y de la nación. Y sí, no sólo lo juzgó la historia, sino el pueblo también. Por eso después lo hicieron presidente. No hay punto de comparación entre el juicio de desafuero de López Obrador y Cabeza de Vaca. ¿Qué comparación puede haber entre la intención de abrir una calle para comunicar un hospital en el caso de Andrés Manuel, nuestro presidente, con la monstruosa evasión fiscal que son las causales de ambos desafueros? Ahí andaban hasta pagando la fianza después que se dieron cuenta que se les pasó la mano como ahora con el tema de Guerrero y de Michoacán en la quita de legítimas candidaturas. porque no se atrevieron entonces, no se atrevieron a ejecutar la orden de aprehensión. ¿Qué no para eso querían el desafuero? Porque nosotros lo decimos de cara a la nación, nosotros vamos a desaforar para que se ejecuten las acciones legales, no para que al rato le andamos pagando una fianza a la Cabeza de Vaca. Así que no se bañen de una autoridad moral que no les queda y no tisnen, no manchen, son hasta indignos de invocar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Allá en su arderoso rescoldo ha de decir el gobernador de Tamaulipas qué grave error están cometiendo los legisladores del PAN. desaprovecharon una oportunidad para poder discutir en términos legales lo que aquí se ha estado comentando. Le llaman sembrador de odio al que odian al presidente Andrés Manuel López Obrador por concientizar y liberar a nuestro pueblo. Eso es lo que les duele en el alma que México y sus ciudadanos ya no les crean porque no podrán manipularlos más. voy a terminar presidente Sauri vamos a seguir haciendo historia. Por favor continúe permita diputado tengo una requerimiento de uso de la palabra del diputado Benavides con qué objeto diputado a ver diputado Benavides por favor Sauri al diputado Cayetano adelante por favor diputado Cayetano usted diputado Cayetano acepta responder una pregunta del diputado Benavides con mucho gusto adelante diputado por favor si diputado Cayetano qué opina de la compañera que lo antecedió sobre que en Tamaulipas se transita libremente yo no sé si ella es de Tamaulipas o no nosotros somos de Tamaulipas conozco Tamaulipas nací en Tamaulipas y es mentira que en Tamaulipas se transita libremente cada vez que queremos ir alguna ciudad Tamaulipas vamos con miedo en las carreteras porque está minado el estado de de mucha maldad de inseguridad asaltan te secuestran te matan X entonces yo no sé si ella es de Tamaulipas porque habló con toda seguridad que en Tamaulipas se transita libremente así que diputado Cayetano ¿qué opina usted de esa participación de la diputada que lo antecedió? Contesto presidente Sauri Por favor diputado Bueno desde luego que viniendo la pregunta de manera directa y siendo mi voluntad genuina contestar sin aludir a la legisladora que merece todo mi respeto voy a ratificar las cifras que ya di a conocer es un estado de desgobierno lo que se vive en Tamaulipas durante los primeros dos años de la administración del actual gobernador cabeza de vaca la tasa de homicidios por cada 10 mil habitantes creció de 16.84 en 2016 a 18.31 en 2019 el feminicidio creció prácticamente en un 80% pasando de 0.6 en 2016 a 0.87 en 2019 Tamaulipas ocupa el segundo lugar a nivel nacional con mayor número de denuncias de personas desaparecidas del 1 de diciembre al 31 de diciembre de 2020 se han emitido 1.287 reportes el 22 de enero fueron encontrados calcinados y asesinados 16 migrantes guatemaltecos en el municipio de Camargo Tamaulipas los migrantes fueron asesinados por 12 policías del grupo de élite Geópez con estas cifras se desmiente categóricamente lo que se ha venido a afirmar aquí en tribuna gracias por la pregunta compañero permítame un momento diputado sí a ver diputado Armando Reyes con objeto de formular una pregunta sí diputada para solicitarle al diputado Cayetano si me acepta una pregunta diputado por favor diputado Cayetano García acepta usted una pregunta del diputado con mucho gusto gracias adelante diputado por favor gracias diputado Cayetano he estado escuchando con atención a las diputadas y diputados de acción nacional que con mucha calidad moral vienen aquí a gritar y sin duda alguna a confundir a los mexicanos te comparto diputado nada más para el dato en Baja California el exgobernador del PAN Francisco Kiko de la Madrid Francisco Kiko Vega está está ahorita actualmente demandado por la cantidad nada más ni nada menos que mil 700 millones de pesos recurso desviado malversado o desaparecido de la hacienda pública de Baja California pero no nada más el gobernador o exgobernador Francisco Kiko Vega del PAN sino también están vinculados dos oficiales mayores del estado que por cierto uno ahorita goza de fuero que se hizo diputada local están vinculados sus dos ex tesoreros sus secretarios de finanzas pero no nada más está esa denuncia ante la fiscalía también está otra hacia Obando Patrón ex dirigente del PAN por desviar el 2% de la nómina del estado de los trabajadores de acción nacional no lo ha no lo hizo a las cuentas de acción nacional lo hizo hacia cuentas personales está ya con acción penal es decir orden de aprehension anda huyendo ahorita el ex dirigente de acción nacional por el país con orden de aprehension pero otro otro dato la esposa del gobernador la señora revancho la ex la esposa del gobernador del PAN también acaba también de declararse culpable del desvío de 7 millones de pesos que hizo supuestamente para una obra de beneficencia hacia el CRIP pero lo hizo a sus cuentas personales diputado entonces la pregunta concreta y eso porque ya llega un momento que si te molesta las mentiras que hacen los panistas y que quieren confundir a los mexicanos la pregunta concreta es usted cree que sea moral ético legal que se haya utilizado el dinero de la hacienda pública de los bajacalifornianos y que hoy estemos careciendo de muchos servicios principalmente el del agua el del tema de migrantes el tema de inseguridad porque no hay recurso para poder atorarle a estas políticas públicas y una última diputado nada más como último dato cuando quisieron privatizar el agua en Baja California pues ese pueblo gigante se despertó y le dijo no señores ya basta yo creo que hoy tenemos que poner ese ya basta aquí diputado que es nuestra responsabilidad y que para eso juramos la ley y juramos hacerla valer y respetar diputado es cuanto la pregunta adelante con la respuesta diputado Cayetano si gracias presidente primero decirte que en la lucha contra la impunidad se requiere valentía determinación para lograr hacer justicia y en este caso por toda la descripción que has hecho yo quiero felicitar la valentía del pueblo de Baja California y de sus instituciones por perseguir a delincuentes que han violado la ley al amparo del poder la derecha los poderes fácticos sus partidos disponibles el PRIAN y ahora el PRD jamás se imaginaron la sacudida que venía porque el cambio de régimen es verdadero y en eso está afincada la esperanza del pueblo de México nunca se imaginaron la profundidad el alcance del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pensaban que le iba a temblar la mano y que iba a titubear pensaban que era como cuando hablaron de la transición y traicionaron a la democracia igual que ahora todavía con sus rescoldos institucionales del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pero tú hablaste de algo muy importante hablaste de autoridad moral hablaste de ética que es lo que debemos promover ahora en nuestro tiempo en la vida pública ellos ni siquiera creen que eso sea posible que podamos tener gobiernos honestos y por eso la otra vez que subí a tribuna aquí cuando estaban debatiendo que desgarraban sus vestiduras por la inconstitucionalidad de un artículo transitorio un artículo transitorio de siete leyes que aprobamos aquí para reformar al Poder Judicial de la Federación un artículo transitorio que para que lo sepa el pueblo de México cuando crearon una ley anticorrupción por ejemplo a contrario censo distinto a lo que nosotros aprobamos porque le dimos preferencia a la reforma al Poder Judicial el transitorio ahí voy al transitorio se lo dejamos a la corte y no es cinismo ni falta de responsabilidad ni perversidad ni incongruencia pero tenemos un órgano de control constitucional al grano no voy aguanten no hay tiempo luego se dan mucho vuelo ustedes pero ahora espérense entonces el asunto es de que ellos se rasgan las vestiduras por un transitorio de una profunda reforma al Poder Judicial pero cuando yo llegué aquí en las primeras sesiones de la Comisión de Justicia nos encontramos de que no se podía de que no entraba en vigencia la ley anticorrupción ¿por qué? porque le pusieron un transitorio que decía que para que la ley entrara en vigor se necesitaba que se nombrara el fiscal anticorrupción nunca lo nombró Peña Nieto nunca y pasaron dos años sin que tuviéramos titular de la antes Procuraduría General de la República ¿qué es eso? eso es impunidad entonces cuando uno viene aquí dispuesto al debate a argumentar primero se tiene uno que preguntar ¿hay autoridad moral? yo la tengo y me sostengo por supuesto que sí no soy un político del viejo régimen ni pertenezco a ningún grupo político ni de intereses creados en el país y puedo afirmar también hablando de la autoridad moral por todo lo que tú dijiste nombraste hasta familiares te lo puedo decir a cabalidad y si no ahí está el pueblo de Guerrero que me contravenga pero nadie de mi familia ni mis padres ni mis hermanos ni mis sobrinas sobrinos va a un cargo de elección popular en Guerrero nadie ¿por qué? por respeto a un servidor y eso nos ayuda porque convierten a las familias en auténticas mafias de poder y eso es lo que está pasando allá en ese estado con eso respondo la pregunta presidente Sauri voy a terminar por favor diputado concluya su intervención nosotros defendemos al pueblo y sus dineros no somos cómplices de delincuentes en Morena vamos a favor de quitar el fuero para que tanto fiscalía y tribunales ejerzan sus atribuciones de procuración y partición de justicia en términos del artículo 17 constitucional con prontitud y expedites que la nación demanda el fuero constitucional atiende a la necesidad de proteger a toda persona que desempeñe un cargo público con una honorabilidad y responsabilidad no es el caso el fuero no es para blindar a sujetos que aprovechan su cargo público para incurrir en actividades delictivas el fuero no fue hecho para servidores públicos como el actual gobernador de Tamaulipas termino es entonces que este jurado de procedencia debe de resolver conforme a derecho y de acuerdo con los principios rectores del sistema jurídico penal mexicano específicamente los que rigen el procedimiento de desafuero la fracción parlamentaria de Morena apoyará este dictamen no sólo porque se evidencia la posible culpabilidad del acusado sino por nuestro compromiso con el pueblo mexicano de eliminar la impunidad en los casos de corrupción y abuso de poder es cuanto presidente muchas gracias m 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 CC por Antarctica Films Argentina